Ya no quiero que peleen más. Noctus, llévalos adentro. Tenemos que irnos. ¿Podemos acompañarlos? No, hoy no. Pero cuando llegue el momento, por lo menos estarás preparado. Un lindo casco. Ya, déjame. ¿Níos? Hazlo de nuevo. Adelante. Noctus, sé que Soren siempre está soñando. ¿Te preocupa? Los dos me preocupan. Parece que fue ayer cuando solo eran polluelos y ahora cualquier día volarán y dejarán el nido. Solo quiero que estén preparados. Estarán bien. Vámonos. ¡Glentín! Estás tranquila, linda. Si quieres salir, ságalo. ¡Uy, eso es, pequeña! ¡Eso es! ¡Continúa! ¡Uy, será hermoso! ¡Muy bien! ¡Qué asco! ¡Qué asaña! ¿Y eso qué es? Es tu primera bolita. Primera. No me digas que habrá más. No lo reconoces, ¿eh? Es el ratón que comiste. O al menos su pelaje y sus huesos. Las lechuzas expulsan egagrópilas o bolitas. De hecho, creo que tengo las primeras bolitas de tus hermanos. No, no, no. Tal vez me interese verlas. No, no, no. Por favor, señora P. ¿Qué pasa, tesoro? Es una gran noche en este arroz. Primer tema. Tu primer cartel. Una gran noche. ¿Quieres salir a volar de nuevo? ¿Qué?